¡Hola gente! ¿Cómo va a hablar? Espero que como ven tenga un nuevo fondo de pantalla y bueno vamos a hacer un nuevo video de tutorial esperando como vamos a grabar más de 15 minutos pero sin dar el número de idioma como la cuenta de google o algo así bueno, aplicamos youtube subí video esta es la anterior cuenta de la vieja le damos aumenta... le damos a sms ahora le damos en esto acá le damos y acá le ponemos tenemos que crear una cuenta en pink creo que la viene igual a esto nos registramos y esto no nos va a parecer esto es algo bueno, ahora tenemos que ir a acá copiamos esto de acá arriba y lo ponemos acá pero sin nada borramos esto borramos esto así y sin dejar espacio borramos todo y tenemos todo el número ahí y podemos montar listo, ahí se nos envía una vez que esto se nos está enviando creo que esto acá que esta página que esta página sirve para cuando ustedes se registran acá en pingar nos va a pedir un zip code copian esto y lo pegan fácilmente ya se pueden hacer ya la cuenta de esto para eso sirve este código le pide después y lo copian el primero el tercer bueno, lo copian ahí y listo después de estar registrados en esto vamos a ya lo expliqué recién para youtube ponen su número y listo lo enviamos acá y esto acá tenemos que esperar un buen rato oh mira tengo que esperar mucho rato o sea hasta que llegue un número como 5 minutos creo creo que este es el número a ver por ejemplo ahí le llegaría así esto pero no sé a mi llegó como esta cosa de email no sé por qué y acá me apareció y bueno ahí yo lo pondría acá en cosa en cosa acá y yo se me haría la la cuenta luego de que ya lo copié usted tiene que esperar tiempo hasta que se lo va a enviar que sigue así y bueno eso más o menos fue todo por este día chau nos vemos en el próximo tutorial que haga que le guste y nos vemos